Muy buenas a todos mis queridos aires, aquí estamos chicos y estamos derritiéndonos chicos, de verdad, estamos derritiéndonos de calor Es que chicos, en España hay ola de calor brutal, una ola de calor muy tocha, nos estamos derritiendo chicos, muchísimo Y a todo eso tenemos que hacer, fijaos, mientras me derrito eh, robar la power plant, el cargo plane y la tumba La tumba es donde vamos a terminar todos como sigue esta ola de calor, que en principio va a ser hasta un miércoles Y luego decían que mínimo hasta un sábado, domingo, bueno, en fin, por favor que vengan lluvias y que venga un poco de aire fresco, nórdico o algo así Yo de verdad, en serio, me estoy derritiendo, estoy pasando muchísimo calor, bajo al perro a la calle a pasear y sube ahogado el pobre Con la lengua afuera no, con la lengua 10.000 veces fuera, es que tiene 400.000 veces más lengua de la que pensaba De lo que el pobre viene agotado con la lengua, pero con la lengua mi pobre perro, madre mía, no, no, es brutal chicos Un calor horrible, es que es un calor horrible que hay en España Es que simplemente buscad en Google, España ola de calor, vale, España ola de calor, vais a flipar O sea, es que estamos superando temperaturas de 42, 43 grados, es brutal Yo personalmente donde vivo creo que no hemos superado todavía, no sé, 33, 34, pero es que aún así chicos 33, 34 es mucho calor también, vale, es mucho calor Es lo que hay también, es lo que hay, estamos en verano, el día 21 empieza oficialmente el verano Pero es lo que hay, es en, bueno pues, viene una ola de calor de por aquí y por allá Luego vendrá una que no, luego ya vendrá el invierno y hará frío Es lo que hay chicos, nos quejamos de calor, cuando hace frío nos quejamos del frío Y nos quejamos de todo, yo en particular, vale, me quejo de que hace calor siempre Porque es que yo soy una persona que no tolero el calor Es decir, yo a la mínima que hace ya 23 grados es como, ah, me falla algo chicos Me falla algo, 23 grados ya me falla algo Imaginad con, con lo que tenemos Imaginad con lo que tenemos, no es que me falle algo, se me falla la vida entera Pero bueno, es lo que hay chicos, hay que amoldarse a la situación Por más que nos quejemos, va a seguir haciendo calor Tenemos todavía un verano entero por delante de calor Y ya está Yo tengo la esperanza chicos de que llegue más o menos agosto, de mediados de agosto en adelante Que ya el calor remite, ya el calor se va yendo, vale, es lo que tengo yo la esperanza Pero bueno, claro, yo tengo la esperanza esa, cosa que a lo mejor, pues mira Cada año chicos es una aventura, cada año es una aventura Cada año es, bueno, cada año es una aventura totalmente distinta Puede ser que este agosto a finales se esté muy bien O puede ser que este agosto a finales se esté muy mal O que se esté normal Así que nada, decidid en vuestros países chicos, en comentarios Como, como lleváis, como lleváis en vuestros países Los de Latinoamérica Entiendo que ahora viene el invierno allí Que envidia me dais, de verdad que envidia sana me dais Espero que lo disfrutéis muchísimo Porque yo de verdad No disfruto nada el verano Lo odio, chicos La gente dice lo de, no, voy a la playa para refrescarme Vas a la playa, que hace mucho más calor A tostarte en la arena Luego te metes en el agua, que ese rato puede que estés bien Sales, te vuelves a llenar de arena Tienes que llegar a casa Llegas ultra acalorado Y lo primero que haces es pegarte una ducha Y encima chicos, os voy a dar un consejo para el calor, vale Las duchas que la gente se suele dar en verano son duchas frías No hagáis eso nunca En verano nunca os duchéis con agua fría Lo que tenéis que hacer es ducharos con agua normalita, templadita ¿Por qué? Porque si os ducháis con agua fría Al salir a la temperatura ambiente, que es calor Notáis mucho ese contraste Y ese contraste hace que sudéis rápido y que os acaloréis de nuevo muy rápido Porque salís de estar fresquitos muy bien a otra vez el calor Lo que tenéis que hacer es agua normalita, templada ¿Por qué? Un agua, temperatura más o menos ambiente Porque si tú te duchas con agua, temperatura ambiente más o menos, por así decirlo Cuando salgas, no vas a notar ningún cambio de temperatura Con lo cual vas a notar que estás agradable, que estás bien O sea, tal cual chicos, os lo digo en serio Hacedlo, a mí me lo dijo, a mí me lo dijo una amiga mía hace ya años Y yo le dije, sí, tú estás loca Hace calor en verano y me voy a duchar con agua templada Lo que, sí, lo que me faltaba Chicos Tenía más razón que una santa ella, eh En serio, tenía mucha razón Probad de ducharos con agua templadita en verano Veréis que guay Veréis como cambia la cosa A ver chicos, pongo el plan Cargoplane Cargoplane tengo que ir a robar No sé si el Cargoplane está para el mapa entrando A ver, Cargotrain Joder, ahora pensaba que era el Cargoplane que había entrado Digo, oh, qué bien, me viene perfecto Pero no chicos, pero no Por cierto, veo que sí que os habéis animado a dejar muchos comentarios En los vídeos de lo del Omnic Vale, fue error mío, sí La gente ya se pone a veces De hecho, en algún caso en Discord se pone a alguien muy chulo Como del rollo No buscan que yo me equivoque Que parece que les da alegría que yo me equivoque Ni que yo me disculpe ni siquiera Sino que buscan como el humillarme Directamente la humillación Y es como, de verdad Tienes la necesidad de ese comportamiento Tan ruin y tan infantil Pero bueno La gente que me lo puso con respeto Con toda la historia Muchas gracias Si es verdad me equivoqué Por lo visto ponían el OVNI Para comprarlo en algún momento determinado Que yo me di cuenta Por eso luego lo podía conducir Y luego, pues Con el error en mente Y pensando Que no tenía el OVNI Fui a cambiarlo por el Torpedo Coche que me habéis dicho Que vale 10 millones O que está en un valor muy alto Chicos, de verdad Lo del Torpedo, el valor que tenga Me da más igual Os lo digo totalmente en serio Lo del Torpedo me viene dando más igual ¿Por qué? Porque aunque valga 10 millones O valga un millón Es un coche que a mí no me terminaba de gustar Y que no estaba utilizando nunca Si yo en Jailbreak me quedaría con mi Roaster Y ya está Solamente con el Roaster Ya está Es que me da igual No tener ningún coche En serio O sea, me da igual Lo del valor del vehículo Que el cambio era malo Pues será malo Sí, será malo Pero que me da igual Que yo quería el OVNI Y yo quería solamente el OVNI Lo que pasa es que Pues eso Sin darme cuenta Es lo que me dijisteis vosotros Lo que hace ya tenía es el OVNI Salía en tu inventario Yo no sabía que por salir en el inventario Significaba que lo tenía Yo pensaba que Bueno, pues salía Porque salía en todos los vehículos Ya está Así que Para mí Así que muy bien Pero Uf, ha salido la tumba chicos Ha salido la tumba Queremos ir a la tumba Voy a ver si hay suerte Vale, para ir a la tumba Yo quería solamente el OVNI Y pensaba que no lo tenía Y ya está Vale chicos Así que nada Tengo mucho calor chicos En serio Cuanto más grabo Parece mentira Que es del rollo Si estás quieto Si estás parado Si no te mueves No, 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 no Es que eso sí que funciona Pero es que en esta habitación No, tengo la habitación cerrada La ventana Con la persona bajada y todo ¿Por qué? Porque Es que pega todo el sol Aquí en esta pared Pega todo el sol En esta pared Y si Esto entra Ardiente a todo el sol Y entra más calor aún ¿Qué dice este? Ya me tomo Vale, sí, sí, sí Tú estás en la tumba Pero falta alguien más para la tumba Vamos a poner más tumba Cargoplane chicos Cargoplane Me cago en la leche Me cago en la leche El cargoplane Ahora va a salir Pues uno de los dos Tengo que hacer Uno de los dos chicos Tengo que hacer Tengo que hacer uno de los dos No sé por cuál decidirme ¿Sabéis lo que voy a hacer? Terminar vídeo Y me decido En el siguiente Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo Esperemos que venga gente Chao, chao Chau, chao País Chao